Bueno, buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión del Pleno Ordinario, la última de este año 2017, con fecha 29 del 12 del 2017, con el siguiente orden del día. En primer punto, aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores, en concreto la sesión ordinaria del 5 del 12 del 2017 y sesión extraordinaria del 15 del 12 del 2017. Por nuestra parte, votamos favorable. Sí, Beatriz. Sí, también favorable. Sí, bueno, destacar en este caso el trabajo intenso de la idea de secretaría, que, bueno, habiendo habido en este mes de diciembre esas sesiones plenarias del 5 del 12 y del 15 del 12, pues que hoy, a pocos días de haber pasado esa última sesión, pues que traemos las dos actas para poder aprobarlas. El siguiente punto del orden del día. Asuntos tratados en comisiones informativas. Aprobación inicial si procede de la modificación de la relación de puestos de trabajo, maestro de música, oficial de policía local y subinspector, segunda actividad. Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de los puestos de trabajo de maestro de música, oficial de la policía local y subinspector, segunda actividad. Resultando que la mesa general de negociación celebrada el día 18 de diciembre del 2017 informó con los votos a favor de la corporación y de UGT y la extensión de CESI las modificaciones propuestas en los puestos de trabajo de maestro de música y oficial de policía local. Y por unanimidad la modificación del puesto de trabajo de subinspector, segunda actividad. Visto el informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Visto que las modificaciones de los puestos de trabajo maestro de música y subinspector, segunda actividad, no tienen repercusión económica al disminuir las retribuciones de los titulares de los puestos modificados. Visto el informe favorable de la intervención de fondo de existencia de crédito para el abono del complemento por desempeño de funciones de subinspector jefe de policía local al puesto de trabajo de oficial policía local. La Comisión Informativa de Administración, Personal, Hacienda y Comisión Especial de Cuentas, Comunicación y Nuevas Tecnologías, por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente la modificación del puesto de trabajo maestro de música, pasando a denomiarse administrativo del área de educación y cultura, con las funciones que se recogen en la ficha, para un grupo de titulación C1, nivel 21 y el 24% de la base de cálculo del complemento específico, con respeto a las retribuciones básicas y complemento de destino de su titular, con efectos de 1 de enero del 2018, previa petición del trabajador de modificación de sus funciones y solicitud de jubilación anticipada, con efectos 1 de enero del 2019. Segundo, aprobar inicialmente la modificación del puesto de trabajo subinspector segunda actividad, modificando su complemento específico del 73% al 68% de la base de cálculo, de conformidad con el reglamento que regula la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, todo ello con efectos de 21 de diciembre del 2017, por pase a segunda actividad. Tercero, aprobar inicialmente la modificación del puesto de trabajo oficial policía local por desempeño de las funciones de jefatura de policía local, con efectos 21 de diciembre del 2017. Y cuarto, que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el tablón de dictos del Ayuntamiento para reclamaciones y o alegaciones durante el plazo de 15 días, que si se presentaran serán resultas por el pleno de la corporación, elevándose a definitivo en caso contrario. Muchas gracias, Lola. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Popular. Nuestro voto es favorable también. Simplemente añadir, queremos agradecer el trabajo de estos años, tanto del director de la banda de música, de Juan Antonio Rejano, como de José Aillón, como oficial de policía y, nada, desearles mucha suerte en su nueva etapa. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bueno, las modificaciones o adecuaciones que se hacen en estas fichas se hacen en primer lugar atendiendo la petición de uno de los trabajadores y atendiendo las necesidades de uno de los servicios también de la manera más o que consideramos más eficaz y con más eficacia, que esa sería la segunda ficha. Se llevó, como no puede ser de otra manera, a negociación en las mesas que convocamos al efecto y, bueno, se aprobaron y de esa manera también lo traemos al pleno. Igualmente, destacar que en esta ocasión, que ya estamos en el pleno, por parte del Partido Popular, ya nos acordamos de todos los trabajadores y nos parece mucho mejor. Nos parece mejor que no solo se acuerden de uno de ellos, sino que, como decía yo en la comisión pasada, pues nos acordemos de todos ellos con esa felicitación y esa previsión de que tengan la mejor suerte en sus próximas tareas o quehaceres, tanto del director de música que ha sido como del jefe de policía que también ha sido. Nuestro voto es favorable. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues pasamos a votar, si les parece, este punto. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, del orden del día, control y seguimiento de gestión, de acción de cuentas, decretos de alcaldía. Se ha puesto a disposición de los grupos políticos la relación de decretos que comprende las resoluciones de alcaldía desde la número 1.025 hasta la número 1.129 del año 2017, ambas inclusive. Sí, de acción de cuentas, decreto de liquidación, certificación número 13 de la obra, rehabilitación de la escuela, taller, casa de oficio, serical, para destinarlo a residencia de mayores. Se da cuenta del decreto de la alcaldía 2017.1102, de 15 de diciembre, de aprobación de liquidación, certificación número 13, obra, residencia, primera fase, cuya resolución establece, de conformidad con la delegación realizada por el Pleno de la Corporación en sesiones ordinarias de fecha 29 de septiembre y 31 de octubre del 2017, la alcaldía de presidencia acuerda, aprobar la certificación de liquidación número 13, que supone la liquidación del contrato administrativo de obra, rehabilitación de la escuela, taller, casa de oficio, para destinarlo a residencia primera fase, con importe de liquidación de 28.332,70, habiéndose ejecutado un total de 323.213,77 euros, correspondiente al 85,15% de la primera fase. Segundo, que de conformidad con el acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión ordinaria del 31 de agosto del 2017, se de imposición de penalidades previo expediente administrativo de conformidad con la cláusula XXIV del pliego de cláusulas administrativas particulares y el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que impuso a la empresa Importman Building SAU penalidad por importe de 3.822,35. Esta deberá hacerse efectiva mediante la deducción de las cantidades que se abonen al contratista de las facturas que pase al cobro, según certificaciones de obra presentada, conforme al artículo 212.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Tercero, que se dé traslado a los efectos oportunos del cumplimiento de la presente resolución a la intervención de fondos, a la Tesorería Municipal y a la Dirección Facultativa. Cuarto, que se dé traslado a la empresa Importman Building SAU con los recursos que a su derecho proceda. Y quinto, que se dé cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se convoque. Y de acción de cuentas, designación de miembros del Grupo Municipal Socialista en las comisiones informativas permanentes. De conformidad con el acuerdo de creación y composición de las comisiones informativas permanentes adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de organización y funcionamiento, celebrada el día 6 de julio del 2015, desde el Grupo Municipal del Partido Socialista se procede a modificar y designar como miembros titulares y suplentes a los siguientes concejales. En la Comisión de Administración, Personal Hacienda y Comisión Especial de Cuentas, Comunicación y Nuevas Tecnologías, como titulares está como presidenta Raquel Casero Escudero, vocal María Beatriz Fernández Moreno, vocal Samuel Muñoz Yuste y vocal Carlos Alberto Yuste Izquierdo, suplentes doña Marisol Izquierdo Doral y Marina Hidalgo Mayoral. Comisión de Servicios, Servicios Municipales, Seguridad y Movilidad Urbana, Agricultura, Medio Ambiente, Cementerio y Mercadillo. Como titular está presidenta doña Marisol Izquierdo Doral, vocal Samuel Muñoz Yuste, vocal Raquel Casero Escudero, vocal Marina Hidalgo Mayoral. Suplentes, Carlos Yuste Izquierdo y Beatriz Fernández Moreno. Comisión Económica, Empleo, Promoción y Desarrollo, Turismo, Ciclo Hidrálico y Urbanismo, como titulares. Presidenta doña Marisol Izquierdo Doral, vocal Carlos Alberto Yuste Izquierdo, vocal Samuel Muñoz Yuste y vocal Marina Hidalgo Mayoral. Como suplentes Raquel Casero Escudero y Beatriz Fernández Moreno. Muy bien, muchas gracias. No hay asuntos de clave de urgencia, por lo que pasamos al último punto del orden del día, ruegos y preguntas. Sí. Pues empieza el señor Lara. Sí, muchas gracias. Señora Fernández Moreno, veo que usted no deja pasar la oportunidad de acordarse de lo que pasó en la comisión, que simplemente fue un error por parte de este que ha hablado de no acordarse, como no me voy a acordar de don José Aguillón y de los méritos que ha hecho y de la trayectoria tan brillante al frente de este ayuntamiento. Pero bueno. Y por otro lado, a ver si es igualmente usted de sagaz también para contestarme a qué, por qué, a qué se debe que un pleno más y ya van unos cuantos, no se trae a este organismo la aprobación definitiva para completar el expediente del traslado del expediente de la consulta que hay que hacer al Consejo Consultivo sobre esa obra que a ustedes tampoco le gusta llamar ilegal y que es un paso, un presupuesto necesario para completar ese expediente y poder enviar la consulta para así alcanzar una solución que todos los vecinos estamos ansiosos de recibir. Yo nada, simplemente quería decir que desde el Grupo Popular y aprovechando la celebración de este último pleno del año, pues queríamos desear a todos los miembros de esta corporación, a todos los compañeros y también a todo el pueblo de Pedro Muñoz, desearle un feliz año y un próspero 2018. Sí, la pregunta que hace no lo ha dicho, pero creo que se refiere a la obra del cuartelillo, a la obra de la ampliación del edificio para la Universidad Popular, para el cuartelillo. Esa obra que a usted le gusta tachar de ilegal sin serlo. Bueno, pues no tiene usted la palabra, respete los turnos. Informarle que se ha pedido informe jurídico al respecto, que se informará en el siguiente pleno de esa cuestión. Y, bueno, por mi parte nada más, Beatriz. Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.